Soy Swinton Hoxon, toco la batería en Natsat. Mi nombre es César Cáceres, soy el vocalista. Yo soy Miguel Navarrete, soy guitarrista. Yo soy Yamil, soy el pianista de Natsat. Yo soy Júber, soy el bajista de Natsat. Natsat sale de una novela, loco, que se llama la naranja mecánica, que está escrita en una jerga, loco, que reemplazaba varias palabras. Entonces, una de las palabras que reemplazaba era adolescente, y adolescente significa, pues, Natsat, pues, como somos chavales, entre 17 y 18 años, lo pusimos Natsat. The path of a righteous man is best in all sides by the ignorance of a selfish, and the theory of the evil man. Blesses he who ended up fraternizing with Will. Es una amalgama de conocimientos diversificados que, de alguna manera, a veces pienso que estaban destinados a eso. For his two, his brothers keepers. La unión de cinco personas que tienen un ideal, una propuesta nueva de música. And I will strike down a pumpkin. Somos personajes distintos en cada parte del grupo. With grave engines. Un Frankenstein. Una, algo, loco, que se armó de distintos conocimientos que todos tenemos, loco, de toda nuestra influencia. But also I tend to poison destroy my brothers. And you will know my name is the Lord. Disfrutando lo que es la música, disfrutando la creatividad. One of them, my vengeance. Este grupo es la evolución de todo lo que ha venido desde hace como cinco, cuatro años. Tomamos un poco de todo lo que es Nicaragua, Managua y más allá, pues, el mundo. Los problemas que tenemos. Para mí Natsa es como conciencia realmente. Sencillamente cinco chavalos que tuvieron, por alguna razón, la suerte de haber aprendido a tocar un instrumento, haber hecho algo con la música y estamos proyectando lo que nos gusta hacer. Una vez fuimos niños, viejos de prisión, fuera de prejuicio, fuera de ilusión. Fui un perentrano, fui un humano, fui tu amigo, fui tu enemigo. Somos parte del rumbo de este mundo perdido, Recibimos del tiempo a nuestro mundo, ¡Ves anche un pàmer, ¡Ves anche un pàmer... Tarde ruge el león, buscando sonidos, persiguiendo canallas, en la inmensidad de su culo. Buscando respuestas, jugando rayuelas, haciéndose amigo del ser de estar vivo. Imagina un estrés en el deserto de su pena, buscando vestigios, anda recitando poemas, matando la inercia. Si venís por acá, dáeme lo mío, búscame el papel, lo vamos a hacer. Haciendo, haciendo, como parte del rumbo de este mundo perdido. Escribimos el tiempo a nuestro gusto en un papel. Y en un papel. Haciendo, como parte del rumbo de este mundo perdido. Haciendo, como parte del rumbo de este mundo perdido. Haciendo, como parte del rumbo de este mundo perdido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mama me dijo que me portara bien Mama me dijo que me portara bien Lava los platos, pase la cama Pase comida para toda la semana Mama me dijo que me portara bien Mama me dijo que me portara bien Lava los platos, pase la cama Pase comida para toda la semana Mama me dijo que me portara bien ¡Gracias!